Buah, puta madre, peterita ¿Qué te pasa ahora? Nada, nada, no me pasa nada, como siempre No te pasa nada, pero ves como vienes Puta mensaje que metí un viaje y que no veas Si me cuentas A ver, ya sé que soy un mensaje de mierda, ¿sabes? Pero nada, todos contra mí, todos contra mí Me chocan, me chocan, me pegan de hostias ¿Y quién tiene que pedir disculpas? Yo, siempre yo No haces esta actividad por escucharle, Rocío Porque tú, todos los días te tragas una de él Por eso también le vas a dejar, ¿no? Entonces, todos los días estás harta de ser un poco novia, madre Oye, pero si todos los días te pasa algo Ya por lo menos deberías de tomarte de la mejor manera, ¿no? Ya, joder Y luego el grupo Joder, se supone que es mi grupo Y ahora no estoy No estoy en el grupo Estoy fuera del grupo Cuando las cosas comienzan a ir bien Pero, mira Si no es ese grupo, puede ser otro Y tú por lo menos sabes tocar un instrumento ¿Yo qué? Yo ni siquiera fui a la escuela Ni siquiera fui a la universidad Ni a la preparatoria, ni nada Tú por lo menos tienes tu música Si no es este grupo, puede ser otro ¿Y qué más da que tenga mi música? Joder, ¿qué es el grupo? ¿Qué es mi grupo? ¿Te das cuenta que siempre, siempre te estás quejando? Todos los días te quejas Llegas aquí Y yo te escucho Y tengo que cargar con tus problemas Y los míos Créeme que No quisiera decírtelo así Pero ya me tienes ¿Qué quieres? ¿Dejarme? ¿Es eso? Es que Yo no Yo así no puedo seguir viviendo O sea, todos los días Todos los días son quejas Yo también lo paso mal en el día Y no me estoy quejando contigo Todos los días, a todas horas Cuando nos vemos Es lo primero que haces Y para mí que lo único Hasta aquí Perdón que no me sabía Gracias por ver oh va a mí